Vamos a comer un poquito de plataforma, venga El de abajo está haciendo lo mismo, el cabrón Hostia, entre yo y el de abajo La vamos a liar mucho, eh La vamos a liar mucho, bro Entre el de abajo y yo, uff Ya ha caído uno en la trampa, gente Ya ha caído uno en la trampa El de arriba, ¿cuánto le quedará? Espero que no mucho ¡Hijo de la remil! Hostia, tío Hostia, la mierda Qué partida más loca, tío Bueno, está en el centro, eh Voy segundo Podríamos hacer un Superman tocho, eh Y sorprendemos a este vato Vale, lo intenta él Lo intenta él ¿Le sale mal? Te la jugaste, bro Y te gané Papá Si no hay nadie Si no hay nadie Wow No, tío Se me ha buggeado No sé por qué, hermano Nunca te rindas, perro ¿Quién sabe? Me adapto según las situaciones, bro ¿De momento va bien con los elixires? Pues elixires Cuando no vaya tan bien Pues además Vas adaptándote a las situaciones, bro Perdóname, esqueletito Perdóname, mi pana Y el dragón se ha caído Y no sabe ni por qué Perdón, esqueletito El esqueleto se pensara Que tengo algo contra él, tío A la mierda, bro A la mierda, tío No No me lo puedo creer, hermano No me lo puedo creer, hermano Que alguien media cagaba de pasar ahí Samu, ¿por qué nunca me lees? Te he leído antes ¿Cómo que nunca? ¿Pero qué os pasa en el día de hoy? Uno que le ignoro Uno que no sé qué ¿Qué os pasa hoy? ¿Os habéis vuelto locos? ¿Os habéis fumado un tremendo porrazo? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Eh, 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 eh ¿Por qué la he ganado yo? ¿Pero dónde está la gente? ¿Dónde estaba la gente? ¿Pero si yo me he ido por ahí para hacer el tonto? ¿Y eso lo llevan bien? ¿Lo actualizan? ¿Cómo lo actualizan? Bueno, habrá alguna vez que sí que te tendrán que llamar Me imagino Si hay algún cambio ¡Hostia! ¡Qué guapo! Y puedes ver hasta el horario de los compañeros O sea O sea Si tú, por ejemplo, un día te tienes que ir, por ejemplo, a una boda Tú miras A ver a qué compañero le podrías pedir el turno ¡Olo! ¡Qué avances eso, ¿no? Esta es la gana, Sam Vamos a ver Ojo que va a ser, ¿verdad? Ojo Ojo que vas a tener razón ¡Mírame, papá! ¡Vale! ¡Me gusta! Sé que Sé que Roug estaba 100% Porque Roug comentaba y tal ¿Tú estabas en ese momento, tío? Ahí sí que se puede hacer locura, tío Ahí sí que se puede hacer una locura, tío De elixires, bro Pero no sé No sé si lo escuchaste ¡No, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pero!